A continuación vamos a hablar de derivadas direccionales Pero para hablar de derivadas direccionales primero debemos entender lo que es una derivada parcial Las derivadas parciales se definen para funciones que tienen varias variables Por ejemplo esta función tiene tres variables, la variable x, y y z Entonces sus derivadas parciales se denotarán de la siguiente forma Diremos que la derivada parcial de f con respecto a x O que también la podemos denotar de esta forma fx Es derivar esta función pero solo tomando como variable la x Es decir, las demás variables y y z se consideran como constantes Por ejemplo, cuando derivamos esta parte, x a la 2, y a la 3, sen de z Solo derivamos el x, sería 2x Y el y a la 3 y el sen de z los mantenemos por ser constantes Cuando derivamos e a la xz La derivada de e a la xz sería e a la xz Pero debemos multiplicar por la derivada de xz Que con respecto a x sería z También podemos calcular la derivada parcial de f con respecto a y Que también la podemos denotar de esta forma fx Que sería derivar con respecto a y Si derivamos esto con respecto a y La derivada de esta parte, y a la 3, es 3y a la 2 Entonces quedaría 3x a la 2, y a la 2 Por sen de z Más Ven que la derivada de e a la xz como es con respecto a y Sería 0 Entonces ahí no lo escribiríamos Y La derivada parcial de f con respecto a z Que podríamos poner así fz Sería derivar esto con respecto a z Al derivar esto con respecto a z El x a la 2 y a la 3 lo mantenemos Y la derivada de sen de z que sería cos de z Más La derivada de esto con respecto a z que sería e a la xz Y multiplicamos por la derivada de lo que está aquí Utilizando el regla de la cadena Con respecto a z que sería x ahí Entonces esas serían las derivadas parciales De la función f Con las derivadas parciales Se va a formar algo que se llama el vector gradiente El vector gradiente de una función Es muy simple El vector gradiente se denota de esta forma El gradiente de la función f Está formado por las derivadas parciales Es un vector Con respecto a x Con respecto a y Y con respecto a z Entonces el vector gradiente simplemente es un vector Que está formado Entonces por ejemplo para nuestra función f Nuestro vector gradiente sería 2x y a la 3 Sen de z Más e a la xz Por z Coma 3x a la 2 Y a la 2 Sen de z Coma x a la 2 Y a la 3 Cos de z Más e a la xz Por x Es decir Está formado por sus tres derivadas parciales Como primer componente Segundo componente Y tercer componente De un vector A partir del vector gradiente Se puede calcular la derivada direccional Ahora sí Entonces ¿Qué es la derivada direccional? La derivada direccional Consiste En que tenemos una función f de x y z Y un vector Y un vector u Que es un vector u Que vamos a decir que es un vector unitario Es decir que tiene norma 1 En un punto En un punto P O sea que ese punto p va a estar x cero Y cero Y z cero ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a calcular la derivada direccional En la dirección de un vector u Que es unitario Y se denota de la siguiente forma La derivada direccional De la función f de x y z En la dirección del vector u Va a estar dado por el gradiente De la función f Evaluado En x y cero X cero Y cero Z cero Y multiplicado por el vector unitario u Eso es lo que definimos Como la derivada direccional Por ejemplo Para la función que teníamos anteriormente Para la función f de x y z Que teníamos anteriormente Y el punto Perdón La derivada dirección de x F de x y z En el punto Uno Uno cero Y En La dirección De un vector Que va a ser Menos uno 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 Entonces vean lo que vamos a calcular Nosotros ya tenemos el gradiente De la función f Que estaba dado por Ese gradiente estaba dado por 2x y a la 3 En de z Ese gradiente estaba dado por 2x y a la 3 En de z Más E a la x z Por z Coma Luego 3x a la 2 Y a la 2 En de z 3x a la 2 Y a la 2 En de z 3x a la 2 Y a la 2 En de z Y Por último La tercera entrada Era X a la 2 Y a la 3 Cos de z X a la 2 Y a la 3 Cos de z Más E a la x Z Por x E será nuestro vector gradiente Ese vector gradiente Lo vamos a evaluar En el punto que nos dieron Que es el punto 1 1 0 Es decir Vamos a cambiar la x por 1 La y por 1 Y la z por 0 Hay que cambiar la x por 1 La y por 1 Y la z por 0 Como c de 0 es 0 Aquí me da 0 Y aquí me daría 0 Es decir La primera entrada me está dando 0 X por 1 Y la z por 1 Y la z por 0 Aquí me daría Esta parte me daría 0 También 0, 0 Y esta parte de aquí Vamos a ir cambiando la x por 1 La y por 0 Cos de 0 es 1 Aquí da 1 Y aquí da 1 Daría 0, 0, 2 Ese es nuestro Gradiente evaluado en el punto Ahora Debemos Para sacar la derivada direccional Debemos utilizar el vector Pero el vector debe ser unitario Entonces nuestro vector u Va a ser el vector Menos 1, 1, 1 Y para ser unitario Lo dividimos entre su norma ¿Qué es su norma? Recordemos que La norma Está dada por La raíz cuadrada De cada componente del cuadrado Y daría raíz de 3 Entonces menos 1, 1, 1 Todo sobre Raíz de 3 Ese sería nuestro vector Entonces La derivada direccional La dirección del vector u De la función f Evaluada en el punto 1, 1, 0 Está dado por el gradiente 0, 0, 2 Producto punto Con el vector u Que es el vector unitario Es 1 entre raíz de 3 1 entre raíz de 3 Y 1 entre raíz de 3 Al hacer el producto punto Recordemos que multiplicamos Cada componente Con cada componente Y la sumamos Nos daría 2 Sobre raíz de 3 Que también se puede expresar Como 2 raíz de 3 Sobre 3 Esa sería la derivada direccional De la función f En la dirección del vector u En el punto 1, 1, 0 Eso es lo que tendríamos por ahí Es así como se calcula Entonces la derivada direccional Ahora También la derivada direccional Se puede calcular Como la derivada direccional A lo largo de una curva A lo largo de una curva Cuando trabajamos en el espacio Una curva siempre c Una curva c Siempre está dada Por la intersección De dos superficies Va a estar dada Por la intersección De dos superficies Que van a ser F Vamos a cambiar el nombre Dos superficies Que van a ser Pongámosle f1 Dx, y, y, z Dx, y, z Igual a 0 Siempre una curva c Está dada por la intersección De dos superficies Gráficamente Eso se vería Como algo así Veamos Tenemos dos superficies Que se cortan De una curva que está en el espacio Que es más o menos La curva que se va viendo Por ahí Más o menos Ahí se va viendo Una curva Que es la intersección De esas dos superficies Bien Entonces Siempre que vamos a definir La derivada A lo largo de una curva La curva me la tienen que dar Como la intersección De dos superficies Ahora El gradiente De una función El gradiente De una función Lo que cumple Lo siguiente Veamos El gradiente De una función Si tenemos Una superficie En el espacio Cuando obtenemos El gradiente De una función Ahí Ok Ven que aquí Tenemos una superficie Tenemos una superficie Que es esa esfera Que va por ahí Esa superficie Y El gradiente De esa función F de x y z Es decir Si la superficie Estaba por F de x y z Igual a cero Digamos que Esa es esta superficie Que está aquí El gradiente De esa superficie Va a ser un vector Que es perpendicular A la superficie Es decir Aquí corta Aquí se forma De forma de ángulo 90 Es decir Es un vector Que es Perpendicular A la superficie Cuando Tenemos dos superficies Como esta que tenemos aquí Como esta superficie Que tenemos aquí La curva que se obtiene Nos produce un vectorcillo Ahí Que lo obtenemos Con el gradiente De f1 Producto cruz Con el gradiente De f2 Es decir Si yo tengo el gradiente De una superficie Y hago el producto cruz Con el gradiente De la otra superficie El vector El vector que obtengo Es un vector Que es tangente A la curva De intersección De la superficie Que se vería Como algo así Vamos a ver Más o menos Esto que tenemos aquí Aquí tengo una superficie Que es esta Que es como Más o menos Una elipse Por ahí Y el vector Que obtengo Es un vector Que es tangente A las dos superficies Ese vectorcillo Es un vector Que es tangente A la superficie A la curva Ok Entonces Cuando queremos Calcular la derivada Direccional Si queremos Calcular la derivada Direccional A lo largo De una curva Lo que hacemos Es lo siguiente Veamos Vamos a Vamos a ver Un ejemplo Este que está aquí Nos dice Este ejemplo Que está aquí Que es un ejemplo Tomado del Del libro Del folleto Que tenemos De ejercicios Nos dicen Calcule la derivada Direccional De la función En el punto 1, 1, 1 En la dirección De la curva Que se obtiene De la intersección De la superficie Entonces Lo que tiene Diferente es que Cuando calculamos La derivada Direccional Siempre se hace En la dirección De un vector Para encontrar Ese vector Debo definir Las superficies O debo definir El vector Que va en la dirección De las dos De las dos superficies Que representan Una curva Entonces A esta primera Yo le voy a poner F1 Que va a ser 2x a la 2 Más y a la 2 Más z a la 2 Menos 4 Igual a 0 Voy a hacer lo que quede Igual a 0 Y a este le voy a poner F2 Que es Z a la 2 Menos 2y a la 2 Más x a la 3 Lo voy a hacer Igual a 2 a 0 Voy a calcular El gradiente de F1 El gradiente de F2 Ven que lo gradiente Entonces sería Hacer las derivadas parciales La derivada parcial Con respecto a x De esto sería 4x La de y sería 2y Y la de z sería 2z Y el gradiente de F2 Que sería 3x a la 2 Menos coma Menos 4y Coma 2z Esos gradientes Los voy a evaluar Esos gradientes Los voy a evaluar En el punto que me dan Que es el punto 1, 1, 1 Ven que ahí nos daría 4, 2, 2 Y este gradiente También lo voy a evaluar En el punto 1, 1, 1 Y eso nos daría 6 Perdón Nos daría 3 Menos 4 2 ¿Qué voy a hacer Con estos gradientes? A partir de esos gradientes Voy a encontrar El vector U Y el vector U Va a ser el producto Cruz de esos dos Voy a hacer el producto Cruz entre 4, 2, 2 Y 3 Menos 4, 2 Recuerden que el producto Cruz Se obtiene Con un determinante Y JK Aquí poniendo 4, 2, 2 Y 3 Menos 4, 2 Y eso nos daría Vamos a ver en la primera entrada Que te echamos aquí Te echamos aquí La primera entrada Nos estaría dando 2 por menos 2 Es menos 4 Más 8 Daría 4 En la siguiente entrada Que te echamos esto Y te echamos esto Sería 4 por menos 2 De menos 8 Menos 6 De menos 14 Sería 14 Entonces Si menos 8 Menos 6 Es menos 14 Y en la última entrada Sería 4 por menos 4 Menos 16 Y 3 por menos 2 4 por menos 4 Que es menos 16 Y 3 por Menos 2 Que es menos 6 Menos 16 Menos 6 Menos 22 Menos 22 ¿Verdad? Ese va siendo entonces Nuestro vector El vector a lo largo El que vamos a calcular La derivada La derivada direccional Recordemos además Que ese vector debe ser Unitario Entonces ya vamos a ver Vamos a revisar de nuevo Tenemos que calcular La derivada direccional De la función F de X y Z Igual a X a la 3 Menos 2Y a la 2 Más Z a la 2 En el punto Entonces tenemos ahí Da 4X 2Y y 2Z Ahí da 2Z Menos 4Y Y Daría 3X a la 2 Menos 4Y Y 2Z Muy bien Evaluando en el punto 1, 1, 1 Daría esos dos vectores Que tenemos ahí Ok Ese sería nuestro vector U Bueno Ese vector es U Pero nos falta hacerlo Todavía Unitario Entonces iría Sobre la norma De eso Que sería 4 a la 2 Más 14 a la 2 Más menos 22 Elevado A la 2 Ese sería El vector Que tendríamos ahí Ahora Debemos hacer Ese es el vector Que es la dirección Nos falta hacer La derivada direccional Entonces eso lo calculamos Por ahí Ustedes lo hacen El cálculo Vamos a calcular ahora El gradiente de F Gradiente de F Ven que es de la función F Ahora Porque la derivada direccional Es de la función F Que tenemos aquí Ven que el gradiente Daría 3X a la 2 3X a la 2 Coma Menos 4Y 3X a la 2 Coma Menos 4Y Coma Y en Z Sería 2Z 2Z Ese gradiente Debemos evaluarlo En el punto 1, 1, 1 Y eso nos daría 3 Menos 4 2 Ahí 3 menos 4 2 Nos daría Ese Ese gradiente 412 Y ahora Para calcular la derivada direccional En la dirección del vector U De la función F En el punto 1, 1, 1 El punto 1, 1, 1 Debe multiplicar El gradiente de F En el punto 1, 1, 1 Por el vector U Que fue el vector que obtuvimos Aquí Entonces al hacer ese producto Punto Es decir Al hacer ese producto Punto Vamos a obtener Cuál sería La derivada direccional En esa dirección Entonces el cálculo Ustedes lo hacen ahí Con la calculadora Y Vamos a hablar ahora Ahora de Rectas Y planos Vamos a hablar de rectas Y planos Vean lo que tenemos Vamos a representarlo Con una imagen Para que Quee claro Que es lo que queremos hacer Cuando tenemos Una superficie Y calculamos El vector gradiente Habíamos dicho Entonces que El vector gradiente Es un vectorcillo Que viene aquí De forma perpendicular ¿Ven qué es? Entonces ese vector gradiente Me produce un plano Que es tangente A la curva Como el vector Es perpendicular El plano sería El plano que obtengo Con ese vector Que es el gradiente De F Nos da Un plano Que es el plano Que queda aquí Que es un plano Tangente A la curva ¿Ok? Entonces vamos a ver Ejemplos donde podemos Utilizar eso Por ejemplo Vamos a ver esta ¿Qué es la ecuación De la recta tangente La ecuación De la plana Esa no Sería más bien Este otro ejercicio Que está Aquí Punto Veamos este punto Que está aquí Y vamos a ver Las dos cosas Dice Vean lo que nos dicen Dice El punto P Pertenece al paraboloide Y al plano Calcular la ecuación Del plano tangente Al paraboloide En el punto P Entonces Vean que Del plano Me están hablando Solo Que es Que es tangente Al paraboloide Nada más estamos hablando Del paraboloide Entonces Si yo quiero encontrar El plano tangente Al paraboloide Bueno Voy a definir el paraboloide Y le voy a poner F de X y Z Y lo voy a definir Como Z Menos X a la 2 Menos Y a la 2 Para que quede igualado a 0 Calculo el gradiente De esa función Que sería Menos 2X Menos 2X Menos 2Y Y bueno Recuerda que son Las derivadas parciales Y ese gradiente Me va a servir Como el vector normal Al plano Vean que lo que tenemos es Lo que vamos a tener Es un plano Por ahí Un plano Y el vector normal Y ahorita vamos a recordar Como se va la ecuación De un plano La ecuación normal De un plano Al evaluarlo El vector N En el punto Que me dan Que es 2, 1, 5 Aquí nos daría Menos 4 Menos 2 Y 1 Este que está ahí Y recordemos Que la ecuación Del plano La ecuación Del plano Está por el vector N Producto punto Con X, Y, Z Y el vector N Producto punto Con el punto Que en este caso Sería el punto P Es decir Tenemos Menos 4 Menos 2, 1 Producto punto Con X, Y, Z Y menos 4 Menos 2, 1 Producto punto Con el punto Que nos daban Que era el punto 2, 1, 5 2, 1, 5 Eso nos produce Vamos a ponerlo Por aquí abajo Menos 4X Menos 2Y Más Z Igual Aquí daría Menos 8 Menos 2 Daría Menos 10 Más 5 Menos 5 Y eso que está ahí Es la ecuación Del plano Tangente Luego dice Hallar un vector tangente En P A la curva De la intersección De las dos superficies Ahora está hablando De la intersección De las dos superficies Eso fue lo que hicimos Ya en el ejemplo anterior Para hallar el vector tangente ¿Qué vamos a hacer? Ustedes lo van a terminar Para hallar ese vector tangente Ustedes van a agarrar Esta curva La van a definir Como F1 Que queda igual a 0 Y a esta como F2 Que queda igual a 0 Vamos a hacer en este orden El gradiente de F1 Vamos a calcular El gradiente de F2 Ambos gradientes Los voy a evaluar Y luego El vector que me están pidiendo Es el gradiente de F1 Producto cruz Con el gradiente De F2 Y así obtengo Eso que tendríamos por ahí Vamos a pasar al Siguiente y último ejemplo Que vamos a trabajar Que entonces sería Este que está aquí Vean lo que nos dicen Halla la ecuación De la recta tangente Y la ecuación del plano normal A la curva ¿Ven? La curva Recordemos que una curva Siempre está dada Por la intersección De dos superficies Que son esta y esta Entonces si yo tengo Una curva ahí No sé qué forma tiene Pero no importa El vector tangente Que yo voy a encontrar Es el gradiente De una Producto cruz Con el gradiente de otra ¿Ven? Ese vector tangente Me sirve para encontrar La recta tangente Y me sirve para encontrar El plano normal A la curva El plano normal Porque si ese vector es tangente El plano que vendría aquí Sería un plano que es Perpendicular a la curva El plano que hay Perpendicular Nos quedaría ahí De forma perpendicular A la curva Eso es lo que tendríamos ahí Entonces Vamos a definir Que es como Igual que los ejemplos anteriores Esto le vamos a poner F1 Que es X2 Menos Y2 Más 2Z2 Menos 2 Y a esto le vamos a poner F2 Que es X más Y Más Z Menos 3 Igual a 0 Calculamos el gradiente De F1 Que es 2X Menos 2Y 4Z Y el gradiente de F2 Que sería 1, 1, 1 Son las derivadas Parciales Los gradientes Los vamos a evaluar En el punto Que es el punto 1, 1, 1 Y vean que eso nos produce 2, menos 2Y4 Y este gradiente de F2 Lo vamos a evaluar En el punto 1, 1, 1 Pero como ese no tiene variables Queda igual 1, 1, 1 ¿Verdad? El vector tangente A la curva Para encontrar El vector tangente A la curva Vamos a utilizar El producto Vamos a hacer El producto cruz De esos dos Somos el gradiente De F1 Producto cruz Con el Gradiente de F2 Y eso nos produce Entonces Vamos a poner aquí IJK 2, menos 2, 4 Y 1, 1, 1 Y vean que ese Vector Nos va a ir dando Aquí Menos 2 Menos 2 Menos 4 Haría menos 6 En la siguiente entrada Dechando esto y esto Daría 2 por 1 2 Menos 4 Haría menos 2 Sería 2 Cambia signo Y en la última entrada Sería 2 2 por 1 2 Menos menos 2 Sería 4 Ese sería El vector tangente A la curva Ese vector tangente Nos sirve para Definir La recta tangente Porque la recta tangente Recordemos Que la recta tangente O una recta en general Está por Los puntos XYZ Que son de la forma Un punto A Más T Por un vector V Este vector Es el que nos va a servir El que tenemos aquí Y el punto Sería el punto Que ya teníamos Que era el punto 1, 1, 1 Es decir Que esa recta Va a estar dada Por 1, 1, 1 Más T Por el vector Menos 6 2, 4 Eso sería La ecuación De nuestra recta tangente Pero también nos piden La ecuación Del plano normal Entonces Para la ecuación Del plano normal Vamos a tomar El vector N Que nos va a servir El mismo vector Que tenemos aquí Menos 6, 2, 4 Producto punto Con XYZ Y al otro lado Menos 6, 2, 4 Producto punto Con el punto Que era 1, 1, 1 Que eso nos daría Menos 6X Más 2Y Más 4Z Igual a Menos 6 Más 2 Más 4 Daría 0 Y eso que tenemos ahí Es la ecuación Del plano normal Entonces Vamos a ver Lo que tenemos Cuando tengo La intersección De dos superficies Como esta Si uno calcula Los gradientes De las dos superficies Y les hace El producto cruz Lo que obtiene Es el vector tangente De la curva Que nos sirve Para encontrar La ecuación De la recta tangente Pero ese mismo vector Nos sirve para encontrar La ecuación Del plano normal A la curva